Mi gran amor, has sido tú, aurora fiel y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, bendigo rey y sentinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Mi gran amor, te conocí, fue siglos antes de encontrarnos, te presentí. Mi gran amor, por tu pasión, sin llorarme yo cuenta, se ha vuelto canción. Yo soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar al despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. 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 Vida mía.